Saludos del equipo de BSC Designer. En este tutorial hablaremos sobre la estrategia encascada automatizada con BSC Designer. En cascada o alineación se refiere a explicar cómo las diferentes unidades de una organización colaboran y contribuyen a la estrategia global. Aquí en la sección mis proyectos tengo un cuadro de mando para la estrategia a nivel corporativo y un grupo con algunos cuadros de mando funcionales. Por ejemplo, quiero que los cuadros de mando funcionales estén alineados con la estrategia corporativa. Para hacer esto simplemente arrastro y suelto el grupo de cuadros de mando funcionales en el cuadro de mando corporativo. Abramos el cuadro de mando corporativo. Ahora puedo ver que mis cuadros de mando funcionales contribuyen a las perspectivas de la estrategia corporativa. Por ejemplo, la perspectiva cliente incluye ahora las perspectivas cliente de todos los cuadros de mando funcionales. Esto es encascada o alineación por perspectivas. Cuando arrastré y solté los cuadros de mando funcionales, el software emparejó los nombres de las perspectivas y creó una conexión por datos. Ahora el progreso de los cuadros de mando funcionales se utiliza en el cuadro de mando corporativo. El progreso de la perspectiva del cliente se calcula como una media ponderada del progreso de las perspectivas del cliente de los cuadros de mando alineados. Si es necesario, puedo cambiar el peso de algunos de los elementos para aumentar su impacto en el rendimiento general. ¿Y si la conexión no se realiza por perspectivas, sino por objetivos o indicadores específicos? En este caso podemos crear una conexión manualmente. Por ejemplo, en la perspectiva interna del cuadro de mando del SEO, hay un objetivo para mejorar los sistemas. ¿Cómo se supone que hay que mejorar los sistemas? Una forma es mejorar la calidad. Aquí tenemos un cuadro de mando de calidad y en la perspectiva interna hay un objetivo prevenir problemas críticos de calidad. Vamos a vincular los cuadros de mando del SEO y de calidad por este objetivo. Para ello copio el objetivo prevenir problemas críticos de calidad en el cuadro de mando de calidad. En el cuadro de mando del SEO, selecciono mejorar los sistemas y pego allí el objetivo. El programa me pregunta si quiero copiar datos o enlazarlos. En este caso tenemos que enlazar los datos. El software ha creado este indicador para mí. En el cuadro de mando del SEO, este indicador tiene cierto desempeño. Y veo el valor del indicador, la referencia y el objetivo que proceden del cuadro de mando de calidad. ¿Qué pasa si necesito profundizar y comprobar qué hay detrás de estos datos? Basta con hacer clic en el nombre del cuadro de mando de origen que aparece junto al nombre del indicador. Si necesita ver cómo están conectados los cuadros de mando, haga clic en el botón fuente de datos para visualizar el árbol de dependencias. Así es como funciona la cascada en BSC Designer. No duden en consultarnos si tiene alguna pregunta.